Danza en el José Bor, la escuela de danzas Mariné presentará el espectáculo flamenco en vivo. La puesta en escena estará a cargo de las bailadoras Mariné Pérez y sus alumnas, mientras que la música será responsabilidad de Ángela Fernández, Alberto Faragi y Lautaro Álvarez, este sábado 14 de diciembre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. El acceso es gratuito. Vampiros en la Patagonia. Los Hamilton se titula el libro de Sandra Zúñiga Gallardo, que será presentado este viernes en Punta Arenas. Se trata de una novela que narra sobre la presencia de vampiros en la Patagonia. Este viernes 13 de diciembre a las 17.30 horas en la Biblioteca Pública Nº 6, ubicada en Chiloé 1355 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Café Científico. La tercera jornada del ciclo de Café Científico del SECO 2013 se llevará a cabo la presente semana. Este viernes 13 de diciembre a partir de las 18 horas en el Café Caruquinka, ubicado en Waldo Seguel 6.70 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Presentación coral. Temas como Paisaje chileno, El sueño de la vendimia y Te recuerdo Amanda, figuran en el repertorio que interpretará el coro de la Universidad de Magallanes. Se trata de un concierto de música latinoamericana y de acceso libre a toda la comunidad. Este sábado 14 a las 17 horas en la Capilla Inzafa, ubicada en Mexicana 830 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Teatro histórico. Funcionarios judiciales de Punta Arenas harán su debut oficial sobre las tablas. Llevarán a escena la obra de teatro Crechenén, Agarrado de la Luna. La representación está basada en el expediente judicial caratulado como sumario sobre los vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego, que estuvo a cargo del juez Waldo Seguel entre 1895 y 1904, este lunes 16 y martes 17 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada. Danza en el colegio alemán. Árabe, celta, clásico, español y contemporánea son los estilos que formarán parte de la presentación anual de danza del colegio alemán de Punta Arenas. Alumnos de este establecimiento pondrán fin a las actividades del taller de esa disciplina que dirige Jacqueline Parker. Este sábado 14 de diciembre a las 19 horas en el colegio alemán, ubicado en Avenida El Bosque 0398 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Exposición de artes visuales. Mosaicos y acuarelas componen la exposición que se puede visitar en la Galería de Arte Casa Azul. La muestra reúne piezas elaboradas por residentes del establecimiento de larga estadía del adulto mayor. Estos trabajos son el resultado de un taller organizado por el programa Cultura Local del Consejo de la Cultura y las Artes. Esta exposición se puede visitar de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas en la Casa Azul de Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl